La historia de la película La película de la película La película de la película Ya porque si no te levantas Tiene que poner otra vez Ya ¡Lomeo! Julieta está muerta ¿Tienes cartas de fraide? No, no tengo nada. Entonces no. Romeo, Julieta está muerta. ¿Tienes cartas de fraide? No, no tengo nada. ¿Cómo estás diciendo eso? No sé, yo me enteré, también me dijeron por ahí. ¿Te enteraste? ¿De quién? ¿Cómo estás diciendo eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.